Saludos, bienvenidos todos a Mr. Blade, creador. Gracias a todos por mantener la sintonía con este canal. Gracias por siempre brindarme ese apoyo tan incondicional, invitando a todas aquellas personas que son nuevas a suscribirse a este canal para que formen parte de esta familia. Señores, increíble lo que ha pasado con el caso de la niña Naomi, la niña de 9 años que ya ustedes conocen. Ese caso, pero vamos a profundizar esto para los que no conocen ese caso. Escuchen bien, escuchen bien, porque lo que ha pasado con este caso es algo demasiado raro, demasiado, demasiado raro. Miren cómo empieza todo, señores. Miren, Keila es la madre de la niña, Keila Alcántara. Iba, al parecer, se rumora mucho de que fue de un cumpleaños que ella salió. Iba de camino hacia su casa. Escucha eso, escucha eso. Iba en su vehículo con sus dos hijas. De repente, de la nada, salen unos delincuentes y le tiran con una, ustedes saben, ella no encuentra qué hacer, no sabe cómo reaccionar en una situación así. Cualquiera se confunde, se revisa cuando tiran, pero no tiene nada. Pero cuando mira hacia atrás, ahí es que ve a su hija de 9 años, que fue impactada. Ella fue la que le dieron. Increíble, señores. Desesperada, llama a familiares, me entraba corriendo en el vehículo. Llega allá para auxiliarla, pero no hubo manera. No hubo manera, ni hubo forma como salvarle la vida a su hija de 9 años, llamada Naomi. Señores, la mujer comenzó a hablar que quiere justicia por su hija, comenzó a ser llamado por las redes sociales. El caso comenzó a investigarse y dieron con los delincuentes, señores. Dieron con los delincuentes. Fue un apresado, hay uno que se dice que es menor, están buscando qué condena darle, qué van a hacer con él. Oye, es menor, pero la malicia es de un viejo ya, de un viejo ya con mucha experiencia. Y es menor, porque ahí es que está la confusión de que hay muchos que son menores, sí, pero son más malos que el carajo. Entonces, señores, miren lo que ha pasado. Encuentran a la bisabuela de Naomi fallecida. Escucha eso, fallecida, pero mira de qué manera. Mira de qué manera. La señora se llamaba Juana González, de 77 años de edad. Ella vivía en el sector de Cristo Rey del Distrito Nacional de Santo Domingo. La encontraron con un, ya ustedes saben lo que eso significa, en el pecho. Nadie puede explicarse por qué fue eso, pero vamos a detallar solo un chinchis más adelante ahora. Porque una señora de esa edad no tiene problema con nadie para tener un enemigo o que haya hecho algo muy grave para merecer eso, señores. Pero ya una señora de 77 años de edad, qué va a hacer, qué enemigo va a tener que pueda hacerle eso. Pero lo que se murmura, no confirmándolo, porque hasta que no se determine cuál fue la causa real, todo es especulación. Pero lo que se dice es que de lo que agarraron hicieron eso para medrentar, para que la madre de Naomi le baje, porque la mujer está fuerte en las redes sociales para que se le haga justicia a su hija. Y ellos quieren que ella le baje a eso, por ejemplo, mira, no di esto, no hable de esto, para que pase ahí. Eso fue como una venganza para que vea que la cosa es en serio. Eso es lo que se rumora. Eso es lo que se rumora porque todavía no se ha confirmado. Señores, increíble, 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 después de la hija, entonces va la bisabuela para que la madre calle y no hable. Se está investigando el caso para determinar cuál fue la causa del fallecimiento de la bisabuela de 77 años de edad. Una mujer que no hay manera de que pueda tener problema con nadie. Incluso, oye, hay confusión con el caso porque la madre de la niña es una mujer tranquila. Se dice que nunca ha tenido problema con nadie. Lo que se dice es que fue para asaltarla. Analiza bien esto, porque ustedes son muy inteligentes. Los delincuentes le tiraron para asaltarla. Pero, ¿por qué ahora le dan debate a la bisabuela con un por qué? Entonces, ¿será que esto va más allá de un simple asalto? Porque aquí, señores, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo bajo la manga. Vamos a ver, cuando investiguen bien en este caso, a ver qué puede ser eso. ¿Por qué esa persecución así con esta mujer? ¿Será que esto va más allá de un simple asalto? ¿Será que qué se mueve ahí? Oye, no se puede dudar nada, 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 nada se puede dudar, señores. Eso es las últimas actualizaciones que han pasado con este caso. Vamos a mantenerlo informado con lo que surja. A ver qué hay detrás de esto, porque se está poniendo raro. Se está poniendo raro. Después que la mujer hizo presión en las redes sociales, después que ella comenzó a hacer presión y a hacer llamado, le pasó eso a la bisabuela. Entonces, eso está bastante raro. De que está raro, está raro. Así que, ya ustedes saben, vamos a darle seguimiento a esto, a ver qué es lo que se mueve con esto. Porque, de que está raro, está raro. Gracias por estar aquí, bendiciones para todos. Gracias por formar parte de este canal, Mr. Blade Creador, y será hasta otro video más. Bendiciones para cada uno de ustedes.